Hola compañeros, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de photoshop. Hoy haremos el efecto glow aplicado en los ojos. Sin más preámbulos, paso a mostrarles un ejemplo del resultado que obtendremos al finalizar este tutorial. Este es el antes y el después. Bueno, para empezar, abrimos nuestra imagen, la cual es de unsplash.com, el enlace estará en la descripción del video. Lo primero es recortar el lienzo, entonces agarramos la herramienta recortar. Mantenemos presionadas las teclas Alt más Shift y reducimos el tamaño. Una vez lo tenemos, damos Enter para validar. Como siguiente paso, haremos una selección de los ojos. Para ello usaremos la herramienta lazo poligonal. Aquí habilitamos la opción de añadir selección. En desvanecer lo dejamos en cero y dejamos habilitada la opción suavizar. Ahora trazamos los ojos para hacer la selección en cada ojo. Una vez terminamos, damos clic derecho. Luego clic en capa vía copiar. Con esto duplicamos los ojos a partir de la selección que habíamos hecho. A esta capa le cambiamos el modo de fusión a trama. Seguidamente renombramos a la capa por resplandor de ojos. Luego creamos una máscara de capa. Cogemos la herramienta pincel. En modo, lo dejamos en normal. La opacidad la subimos al 100%. Con el color negro como frontal. Pintamos el contorno de los ojos para difuminar. Recuerden usar el pincel con dureza a cero por ciento. Hago una pausa para mencionar un dato importante. Si la foto que estás usando tiene los ojos oscuros, en la parte superior derecha de tu pantalla, te dejo un tutorial de cómo aclarar los ojos y cambiarlos de color. A continuación, creamos una capa y la nombramos luces. Con la herramienta pincel a la mano. Cambiamos el color frontal por el siguiente código, 4362-4D. Si gustan, pueden usar el color de su preferencia. A esta capa le cambiamos el modo de fusión a sobre exposición lineal, añadir. Modificamos el tamaño del pincel de acuerdo al tamaño de cada ojo y pintamos. Ahora vamos a oscurecer la imagen. Para ello, nos ubicamos en la capa fondo. Y creamos una capa de ajuste, de exposición. Aquí los valores que pondré son referenciales, pueden cambiar dependiendo de la imagen que estén utilizando. En este caso, en exposición, lo dejaré en menos 2.17 y en corrección de gama en 0.61. A continuación, nos ubicamos en la capa luces. Y creamos una capa, a esta la nombramos luces 2. Luego cambiamos el modo de fusión a superponer. Cambiamos el color frontal por el color blanco. Con la herramienta pincel ya seleccionada, damos clic derecho. Y bajamos la dureza del pincel a 0%. Agrandamos un poco el pincel y pintamos en cada ojo. Bajamos la opacidad del pincel a 15%. Ahora pintamos parte de la nariz como si fuese el reflejo de la luz. Agrandamos un poco el pincel y pintamos alrededor de los ojos. Como último paso, creamos una capa de ajuste, de color uniforme. Aquí escribimos el siguiente código, 028C A5. A esta capa le cambiamos el modo de fusión a luz fuerte. Seguidamente damos clic derecho y creamos una máscara de recorte. Con esto conseguimos que esta capa tome la forma de la capa subyacente, en este caso la capa luces 2. Luego solo queda bajar la opacidad de la capa a 50%. Si quieren cambiar el color, solo le dan doble clic a la miniatura de la capa. Y aquí eligen el color que desean. Yo lo dejaré como estaba. Y bueno compañeros, damos por culminado este tutorial. Me ayudarías mucho si le das like y compartes el video. Por favor comenta que tal te pareció el efecto, así ayudas a posicionar mi video. Saludos y gracias por su atención. Gracias por ver el video.